Super Intento Ha pasado tanto tiempo, desde el día en que nos despedimos De una misa se llevó el vestido, de un amor que parecía eterno Han pasado tantos años, y me pregunto si aún viste de blanco Si el domingo es tu día favorito, y que si se va a olvidar que te amo Si pudieras escribirme en una carta, que se echó pa' olvidarte de mi vida Si pudieras enviarme la esperanza, será porque ya regresas algún día Si pudiera enamorarme de otros ojos, me estaría cantando esta canción tan triste No vería la tristeza que en mi vida, se alimenta sola por si un día te fuiste Yo sé que mi vida nunca volverá, yo te lastima el alma y no regresarás Yo sé que otros amores te pretenderán, pero aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 ay amor, porque aunque no me olvides no regresarás Música Me han contado que el olvido, es el cielo de los que no han muerto Que una vez quedaron sin cariño, hoy luchan por inclinar el viento Desde el día que te fuiste, de verdad me siento desolado Hoy te escribo este canto tan triste, por si algún día llegas a escucharlo Y si alguien llega a preguntarte que ha pasado, con la segunda parte de mi vida Y que a tu corazón hice pedazo, en esta segunda parte está vacía Que fui tanto por jugar con tu cariño, con el tiempo que más me necesitaste Te cambiaba y me portaba como un niño, cuando no tenía razón para engañarte Sé que mi vida nunca volverá, yo te lastima el alma y no regresarás Sé que otros amores te pretenderán, pero aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 ay amor, porque aunque no me olvides no regresarás Música 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 Gracias por ver el video